2 2 3 ¡¿¡¡¡¡¡¡Papa?! ¡¡¡¡Papa?! ¡No! ¡¡¡Papa! ¡Pienso! ¡¡¡Papa?! ¡¡¡¡¡Papa?! Señor Iñiguez El cuerpo quedó irrevocable por la tortura Es imposible y de mi boca ¿Carolina? ¿Estás seguro, maestra? Completamente ¿Estás muerta? No, ya quisieras ¿Estás viva? ¿Viva aquí en la casa? ¿Estás atrapada? ¿Carícter? ¿Carícter? Es Susi, muy bien Es Olso ¿Estás atrapada detrás del espejo? ¡Sí!